La roma es que la ropa te quería, la llave de la gente. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Porque tiene que reírnos. Esa otra es una unas pelotas. En esta una. Como la pegó me ríen. Me va a ponerla. Y mi amigo lo iba diciendo en mi hilo. Dice... Me vamos a enseñar a que pasarle. Tiene que dar cabezajes. ¡Hostia! ¡Vamos, Nacho! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto le falta para saltar? ¡Gracias! 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 ¿Te bajas mañana, tío? ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡A tu espalda! ¡Venga! ¡Col! ¡Venga! Volta a él'Mas. ¡Que maldita sea un milagro y fluyendo! ¡ caregivers! ¡Sube, sube, tienesлетro! ¿Qué pasa con la madre? ¡Sage! ¡Sage Luke! ¡ Lo toco con la terapia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera Arby, fuera! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale a la Imbéca! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pamilas, punteras con los cubos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¿Listo? ¿Listo? ¡Mino ya arriba que ya está! ¡Ya arriba arriba! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Apá! En vez de la banderita en el cupón. Gracias.